Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Me habéis pedido algo que ya estaba subido al canal, pero sí que hace un tiempo ya desde que lo publiqué, que es un poco qué se puede hacer para ahorrar tiempo, para que lo que es un torneo, por ejemplo, te dé tiempo a jugar a todas las rondas, a ir rápido. Y bueno, vamos a dar algunos consejos de cosas que podemos hacer para realmente poder terminar las partidas. Es decir, ya no solo depende del rival, sino de nosotros por lo menos ser ágiles. Si tenéis dudas, bueno, lo del reloj, que sabéis que hay gente que lo pone, sobre todo cuando hay ejércitos que tienen muchas miniaturas, se suele hacer. Y hay gente que ya lo hace con todo el mundo. Y esto, a ver, puede no gustar, sobre todo si sois una persona ágil, pero cuando, por ejemplo, jugáis contra una persona que no es ágil y que a lo mejor tarda una hora y cuarto, por ejemplo, en su primer turno, pues a lo mejor sí que echáis de menos tener un reloj a mano para decir es que le quedaría un cuarto de hora a la otra persona, depende del torneo, y se le termina ya el tiempo. Y con esto, ojo, el otro ha utilizado mucho tiempo. Nosotros a lo mejor, imaginaos que en media hora terminamos ya todo nuestro turno completo, luego va a ir el rival y a lo mejor se termina ahí lo que es el turno. Entonces el reloj creo que es una buena herramienta. Personalmente, pues no la uso tampoco, pero creo que es muy buena herramienta y que mucha más gente lo debería usar, incluido también. Obviamente no las pachangas cuando estamos ahí con un amigo, no sé qué, pero si queréis entrenar es una muy buena herramienta. Entonces, a ver, vamos con los consejos, que sería lo primero conocer nuestro ejército. Conocer nuestro ejército no es conocer las miniaturas, sino saber los cuales crues que tenemos, que vamos a usar, saber las unidades a cuánto impactan, cuánto hieren, cuánto salvan, las habilidades que tienen. Al final, si jugáis cuatro o cinco veces o veinte veces una lista para un torneo, ya depende de qué tipo de torneo practicaréis más o menos, conocer las habilidades, vuestros rasgos, de mando, artefactos, todo. A ver, vuestra lista la tenéis que saber de ve a pa, no tenéis que dudar. Que podéis consultar a lo mejor en algún momento, pues el wall scroll, por lo que sea, bueno, la aplicación, el libro, para eso también si utilizáis el libro, pues tiene algún marca páginas, que puede ser útil, e incluso, pues bueno, alguna habilidad que sea así puntual, pues consultar sobre todo por el tema de wording, pues a ver si va antes la mía, va antes la tuya, pues estas cosas se pueden consultar. Conocer, bueno, si alguna vez conocido vuestro ejército, conocido también la lista, batallones y todo eso, pues obviamente, bueno, conocer también lo que es el reglamento básico, pues bueno, lo normal, y conocerse pues el resto de ejércitos. Si como vayáis jugando, vayáis entrenando, pues iréis aprendiendo un poco qué es lo que hace el ejército rival. Y eso os va a ayudar también a, pues cuando vayáis a jugar, a saber qué va a hacer el rival, y no estar preguntando seguido, oye, ¿y esto qué hace? ¿Y ese cómo mueve? Y ese, si lo sabéis, es tiempo que os vais a ahorrar. El rival os va a preguntar, pero vosotros no vais a, o sea, os vais a ahorrar tiempo. Esto obviamente no es posible siempre, y a veces pues lo vais a preguntar. Aquí podéis aprovechar también un poco, pues en algunos momentos estáis moviendo una unidad, y dices, oye, ¿y aquí ya cuánto mueve? Aquí ya otra, ¿qué habilidad tiene? Y tal, y aprovecháis. Una cosa también, que esto ya no es para ahorrar tiempo, sino es más bien para gastar algo más de tiempo, pero es interesante. Sabéis que es importante preguntar a los rivales, pues si tienen teleports, si tienen algún tipo de despliegue rápido, alguna cosa que te permita, pues, teleportarte de un sitio a otro, cosas así que tengan sobre todo movilidad, o que permitan, yo que sé, correr y cargar, cosas que tengan muchísimo movimiento. Es importante también conocerlo, porque os va a ahorrar tiempo. Sabiendo esto, no vais a estar en el despliegue, o por una parte, desplegando mal, y por lo tanto, no vais a tener el problema de, ¿y a cuánto pongo? No sé qué. ¿Cuánto moverá? ¿A cuánto no sé qué? Bueno, ya sabiendo, haciendo estas preguntas de antemano, sobre todo, ya cuando estáis descargando la maleta en la mesa, poniendo las miniaturas o lo que sea, podéis ir a preguntarlo y os ahorráis tiempo. Tener las FAQs, la página de las FAQs abierta en vuestro móvil, tenéis una pestaña abierta con las FAQs, o si os es más cómodo la aplicación, la aplicación. Yo creo que para estas cosas, quizás me parece más fácil la web. Tener la web abierta, darle a buscar el ejército, y ahí las tenéis. Es bueno también que conozcáis las vuestras, si hubo alguna modificación, para que no haya errores al lado de aplicar vuestras reglas. Y ya os digo, me parece que es muy interesante tenerlas en el móvil. Bueno, pero a lo mejor no hace falta que las tengáis descargadas. Si ahí tenéis mala cobertura, pues a lo mejor sí que es bueno, por lo menos descargarla vuestra. Y luego, cuando os haga falta, pincháis ahí y el móvil ya os va a decir, este archivo ya lo tienes descargado. ¿Quieres descargarlo otra vez? Pues le dices que no y abres el archivo que ya tienes descargado. Y ya está, con esto evitáis problemas de cobertura. Conocer los mapas. Los mapas no es sólo ver el mapa en sí, sino que si os dice el nombre de un mapa, Icefields, y ya sabéis cómo funciona el mapa, os vais a ahorrar ese medio minuto o ese minuto que vais a utilizar en ver el mapa, cómo se puntúa, cómo funciona... Esto también se aprende jugando, se puede dar un repaso. Si ya sabéis los mapas, pues podéis estudiar un poco los mapas en plan, pues cómo es esto, el despliegue y tal, y esto también os va a ahorrar tiempo. También el tema de que si sois un poco ágiles, mientras estáis poniendo las cosas en la mesa para preparar y todo eso, es decir, venga, vamos a tirar lado, lo que sea, y lo hacéis rápido, pues también puedes poner unos dados para medir la zona de despliegue y todo esto. Si es que vais a tener muchas miniaturas, por ejemplo, pues lo podéis hacer así, si no, pues con el metro. También sería una forma también de ahorrar tiempo a la hora luego de andar midiendo las miniaturas uno a uno y todo esto. Luego, cosas que son útiles también a la hora de tener, yo diría que más de una regla de estas de tres pulgadas, un par de reglas, siempre está bien. Porque muchas veces ponemos para medir de una unidad, pero a lo mejor tenemos otra cerca, también queremos ponerla, hay que pedirle al rival. Tener dos o tres siempre está bien. Tener también las reglas de 9 pulgadas. Estos muchas veces en las cajas duales ya vienen ahí de dos en dos, por lo tanto, es fácil que tengáis muchas ya ahí, o si no, se pueden hacer, se pueden comprar, hay gente que las vende también baratas, hay muchas formas de conseguir reglas de 9 pulgadas. Y son muy cómodas porque las pones directamente, no tienes que estar midiendo con el metro y tal, te ahorras ya, simplemente la pones, pones las miniaturas y te ahorras tiempo. Entonces ya os digo, es fácil tener varias. Tener los dados separados. El tema de los dados, y es un... A ver, obviamente, la mayoría de la gente ahora mismo utiliza dados de 16 milímetros. A mí me gustan más los de 8, porque ya empecé con ellos, me es más cómodo a la hora de tirar, y etc. Pero bueno, cualquiera vale. Lo importante de los dados, por una parte, si tenéis lo típico lote de 20 dados, pues tenerlos ahí agrupados, ya sabéis que tenéis 20 dados. Podéis ponerlos de 5 en 5, podéis dejar, no sé, 10 en 10, o todo 20, y ya está. Pero aquí, ahí tienen mucha agilidad, porque los dados es una cosa que se pierde muchísimo tiempo. Y sobre todo porque cuando estamos, venga, contando dados. Uno, dos, tres, o dos, cuatro, seis... A ver, agiliza un poco que estás contando. Son dados contando de dos en dos. Tampoco es algo tan complicado. Que vas ahí... Uy... ¿Cómo vas? Bueno, pues eso, rápido. Si los tenéis divididos en montones, escogerlos. Si tenéis que tirar 40 dados, o 35 dados. Si tenéis, aunque sean 20 dados juntos, ya tenéis 20 dados. Cogéis de otro montón, apartáis 5, y decís, venga, ya tengo 35 dados. Pues estas cosas. Y yo os digo, si os ponéis de 5 en 5, 10 en 10, mucho más fácil. Para cuando tenéis varios perfiles, cosas así. De hecho, también lo podéis hacer. Si tenéis varios perfiles, y os sobran dados, por ejemplo, mientras el rival está haciendo sus ataques, dices, bueno, ahora voy a salvar, y luego voy a tirar. Pues ya podéis decir, mira, estos son 5 de perfil, este perfil, 2 de este, 3 de este, 4 del otro. Apartáis un momento los dados, tiráis las salvaciones, y cogéis los dados, venga, ahora te impacto, con esto, con esto, con esto, y con eso, vais rápido. Puede parecer una tontería, tal, pero estáis utilizando el tiempo en el que el otro está tirando para impactar y para herir. A ver, también podéis estar mirando que coja los dados correctos, todo esto, y no perdéis tiempo. Es decir, tampoco es un problema apartar un par de dados. Y luego también, lo que sí que aconsejo, esto no es para ganar o perder tiempo, sino que a la hora de, a la hora de quitar dados, en vez de coger los dados que habéis acertado, se recomienda quitar los dados, o que cuando hagáis una tirada para impactar, que cojáis los dados que habéis fallado. ¿Por qué? Porque eso da pie a que, sabes que esa persona no te está haciendo trampas, porque cuando coge los dados, va a coger los dados que has fallado. Se te puede quedar alguno y el rival te puede decir, mira, oye, que eso es un 2 y vas a 3. Ah, vale. Y lo quitas. Pero es importante quitar los dados que habéis fallado. Cuando hacéis al revés, aquí no te dice que el otro puede estar cogiendo unos y dos también para adelante. Yo creo que es más fácil, o sea, creo que es más visible o de a entender al otro que ya está haciendo buena fe, que luego se te puede escapar alguno, pero creo que es una recomendación bastante buena, cogerlos, quitar los fallos, para que el rival pueda ver en la mesa también que están los dados que son, coges tiras, vuelves a quitar los fallos y después, esto para herir, perdón, esto para salvar. Y creo que es bueno, un acto de buena fe. Entonces lo he dicho, dado se pierde mucho tiempo, es bueno agilizarlos. Luego, tener las minis más o menos ordenadas, o incluso una bandeja donde tenerlos guardados, tenéis imantadas. Hoy en día, bueno, no dice todo el mundo, pero hay muchísima gente ya que trae todo imantado. Antes había las cartucheras estas de Felger, bueno, como se diga, esa marca alemana, que metías todo ahí y luego sacabas con separadores y cosas así. Bueno, era un rollazo y ahí tardaba mucho tiempo en quitar las miniaturas. Con las bandejas, pues ahora mismo, es mucho más rápido. En los torneos, muchas veces recomiendan que aunque te lo lleves dentro de las maletas de espuma, que tengas una bandeja, porque luego es poner el ejército encima de la bandeja y te lo llevas de una mesa a otra. Pues ahí, un poco de tiempo también que podéis ahorrar. Luego, lo de tener las minis ahorradas, si estáis sacando las miniaturas de la caja, ponedlas hacia un lado, tirad antes para ver qué campo elegís y así ya las ponéis en vuestro lado. No os pongáis en la zona de despliegue, poned una zona fuera de la zona de despliegue, marquéis la zona y luego puedes ir metiendo unidades para adentro. Luego, tener una hoja resumen de estar atípica con las fases, con habilidades de mando y todo esto, siempre está muy bien, pero digo que lo más importante son las tácticas, tener las tácticas a mano e incluso si jugáis un ejército que a lo mejor, no sé, no os acordáis o tenéis dudas o podéis tener dudas con alguna táctica, pues añadid también las tácticas de vuestro battleton. En uno de los torneos, por ejemplo, cogí una hoja de resumen, cogí las tácticas, las pegué y a su vez completé con las tácticas del libro. Del libro tampoco hace falta que pongáis todas, porque seguramente de vuestro libro, a ver, hay ejércitos que sí, pero otros ejércitos dices, esta no la puedo hacer porque no tengo esta unidad que me pide, esta otra me pide hacer no sé qué y también no es posible que la haga, pues son dos tácticas menos que ya descartáis, con lo cual ponéis las cuatro restantes o las que sean y ya tenéis ahí todo listado, de hecho, los podéis separar si queréis y es recomendable que si utilizáis una hoja de resumen normalmente para las tácticas o incluso si las veis en el Generals, que a la hora de pasarlos a una hoja que los pongáis en el mismo orden, porque lo que es el cerebro normalmente sabe en qué orden está o tiende a recordarlo, si las mezcláis, luego os va a ser más difícil a la hora de encontrarlas, con lo cual ese orden es interesante. Tener la aplicación actualizada y tenerla a mano, es decir, no hace falta que cerréis la aplicación cada vez que salís, sí, pero tenerla ya en la página principal para consultarla y se puede consultar cosas si tenéis una duda o que el rival a lo mejor utilice una magia, bueno, a lo mejor no es correcto o lo que sea, podéis aprovechar lo que sea el turno del rival mientras hace sus cosas para ir consultando, incluso perfiles, en cuanto mueve esto, a lo mejor no hace falta ni que le preguntéis al otro cuanto mueve algo mientras está haciendo, no sé, haciendo algunas cosas, haciendo habilidad, moviendo, lo que sea, podéis aprovechar, lo metéis en la aplicación, escribir el nombre de la unidad, ya veis cuanto mueve, cuanto salva, por ejemplo esas cosas, podéis aprovechar esos momentos para ir haciendo consultas, incluso revisar las tácticas, sabéis que se recomienda, es difícil y no está llenando las más, se recomienda que ya tengáis más o menos planteadas las tácticas que vais a hacer, es decir, hay cosas fuera de la partida como las matrices y todo esto, que lo podéis hacer para haceros una idea de las tácticas cuando las podéis hacer, pero luego, a mí es obviamente que hay que jugarlo y el rival también juega, que eso va a intentar denegar, pero, lo dicho, cuando estáis en partida, sabéis, más o menos vais a hacer una especie de orden, es decir, ahora voy a utilizar esta táctica porque luego voy a utilizar esta otra, si lo tenéis un poco escaminatizado ya en la cabeza, viendo lo que tiene el rival, diciendo, bueno, pues debería hacer esto, esto, hacéis la primera táctica y luego durante vuestro turno o cuando toque el turno del rival, según lo que haga, podéis ir ya pensando, bueno, aparte de que si vais a hacer, por ejemplo, la de los bordes, pues algo que ya vais a preparar, ya vais a ir cociéndolo durante el turno, pero ya hay que tener preparadas las tácticas del siguiente turno y eso conlleva a platicarlo. Y bueno, ya lo que sería lo último, sería, pues, jugar, pues, mucho, variado, o sea, mucho jugar contra ejércitos variados y a poder ser contra listas que sean duras, porque, cuando en nuestro turno, nuevamente, os vais a encontrar también listas duras, con lo cual, si jugáis contra listas que son pachangueras, pues obviamente el nivel va a ser menos duro, va a ser menos exigente, con lo cual, vais a ir menos preparados, con lo cual, cuanto más duro, pues mejor. También hay que tener en cuenta, pues la, por así decirlo, la relajación. No tiene sentido de que estéis, siempre en tensión, o a lo mejor que, os estéis saturando, porque entonces, va a ser peor. Así que, tened cuidado también no saturaros. Lo dicho de antes, de jugar con el reloj, ayuda a ser rápido, porque la primera vez vais a decir, pero, ya pasó tanto tiempo, y a lo mejor, pues, os falta tiempo, ahí os falta una media hora, una hora, y deciros, pues, pues a lo mejor fui más lento de lo que pensaba. Entonces, va a ayudar, sobre todo a la hora de mover, porque a la hora de mover, ahí también, a ver, esto podríamos estar todo el día con cosas así. A la hora de mover, si tenéis, por ejemplo, no sé, un bloque de estos de zombies, que es enorme, decís, medís la parte de adelante, decís, bueno, esto está en fila, pues hasta allí. Medís, a lo mejor, si tenéis, si está un poco irregular, que hace una cosa así, o una V, lo que sea, pues medís unos pocos, y decís, venga, aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, los que están más alejados, como poniendo puntos, y los demás van aquí. Y los de atrás, también podéis medir en la zona de atrás, es decir, voy a llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Medís, y con eso vais a agilizar mucho tiempo. Jugar un ejército de horda, jugar con un ejército con muchas miniaturas, y no tener un poco de agilidad a la hora de moverlas, es frustrante. No solo para vosotros, porque vais a ver que vais a perder mucho tiempo, sino para el rival, que está habiendo que decir, pero, es que esto no, no se va a terminar esta partida, porque no va a dar tiempo, pues, está gastando ya, media hora solo en mover, y aún nos queda, pues, disparo, carga, todo, bueno, todo eso. Entonces, cuidado, hay que ser ágil a la hora de mover, tener claro, sobre todo el tema de, pues, que el rival te puede redesplegar, y todo eso. Y luego, pues, ya para terminar, eh, diría que también, que es bueno, os servirá sobre todo, para practicar, si tienes un poco más de entrenamiento, pero que las partidas no tenéis que jugarlas, eh, bueno, a ver, miento, es bueno jugar las partidas completas, para que también veáis, que os de, si os da el tiempo o no, ver si llegaríais o no, para no tener que luego hacer mad hammer, o cosas así al final, y ver si conseguís rascar todos los puntos, hacer las tácticas más seamos posibles, y todo esto. Pero también, eh, os puede interesar con un ejército, jugar, pues, cierto mapa, que a lo mejor, pues no se os da bien, o así, y podéis jugar, lo que hace lo que es, el despliegue, y jugar uno o dos turnos. Nosotros lo viéramos, cuando hablábamos con lo que es en el canal, con, con, con Casus Belli, pues ahí comentamos estas cosas de, eh, hacer lo que es despliegue, jugáis un turno, otro turno, y decir, venga, qué pasaría, si jugáis la primera ronda, y decís, qué pasaría ahora si tengo el doble turno, pues, pruebas. Y ahora, y si no lo tuviera, hacéis otra cosa. Entonces, os vale también para aprender estrategias. Luego, en partida, os va a pasar un poco lo mismo. Es decir, uy, pues ahora tuve el doble turno, ¿qué debería hacer? Obviamente, contra cada ejército es distinto, pero ya os va haciendo una idea, os va haciendo una idea. Esto os da agilidad también a la hora de, de jugar. Y bueno, con esto lo cerramos aquí lo que es el vídeo. Seguro que hay más cosas que, que podéis aportar, o que, eh, veis ahí que, que puede ser interesante. No sé, que, eh, habrá gente que se estudia las listas de los rivales, por ejemplo, es un torneo por equipos, bastante habitual. Si un individual, pues a lo mejor, revisa las listas, pues hay alguna así que es un poco rara, o no sé, que dices, uy, esta lista, ¿qué juega? Pues a lo mejor una lista peculiar, distinta, fuera del meta, pues se interesa también conocerlas, pues también es un buen ejercicio. Obviamente, aquí de todo lo que he dicho, hay cosas, pues que son más fáciles de llevar a cabo, y otras, pues que a lo mejor, pues por la zona es más difícil, bueno, hay, no sé, no hay gente a lo mejor con ejércitos variados, o, eh, no sé, no hay gente que es muy pachanguera, o cosas así. Entonces, también recordad que tenéis aplicaciones como el de Botox Simulator, con el cual podéis jugar, podéis incluso esto de hacer un despliegue, una partida, podéis grabar, y decir, venga, terminamos ronda 1, grabamos, ahora tiramos iniciativa, y podéis probar las dos opciones, es decir, termináis la partida si queréis, y luego cargáis, y pues jugáis la otra partida, o como sería, si no, si ganara iniciativa, el que el jugador, que no la ganó. Pues es una forma también de, de probar cosas. Así que bueno, eh, podéis dejar como siempre en los comentarios, vuestras, eh, no, vuestros comentarios, dejar de redundancia, si queréis aportar algo que es al vídeo, cosas que hacéis para, para agilizar todo esto, pues también está bien, así que compartimos con todos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias!